De la mano con el COVID-19 vino una disminución considerable de los delitos cometidos en Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, según los datos de la Fuerza Pública que cubre estos tres cantones de la región brunca. La región tradicionalmente ha venido a la baja, sin embargo, estos primeros 24 o 25 días de marzo hemos tenido una baja de alrededor de unos 45 delitos menos a nivel de Buenos Aires, Osa y San Isidro. Hemos notado una menor presencia de personas en la calle. Parece que la gente, por lo menos en Pérez Celedón y en estos cantones, pues está haciendo caso al llamado de que esté en la casa. Los cierres de playas se están vigilando de cerca en el cantón de Osa, apoyados por una decisión del Consejo Municipal de ese cantón en torno a esta directriz que fue anunciada como medida obligatoria el lunes anterior por el presidente Carlos Alvarado. El Consejo Municipal de Osa días antes ya había generado la orden de cerrar las playas, entonces mantuvimos una operación con MINAE y con personeros de la municipalidad para lograr el cierre total de las playas y no hemos tenido ese mayor problema en ese sentido. El control de bares en Pérez Celedón marcha con normalidad. Al mismo tiempo, las autoridades aclaran ciertas dudas con respecto a las operaciones de bares y restaurantes. Hay que aclararle a las personas porque sí hemos tenido algunas llamadas de alguna gente molesta porque bares y restaurantes están abiertos. Los bares como tal, que solo tienen patente de bar, han cerrado. No hemos tenido mayor problema en el cierre de estos establecimientos. En la Fuerza Pública siguen atentos a cualquier situación que se presente en esta parte del sur. Igual nos mantenemos todas las noches, todos los días en alerta y visitando estos lugares, pero no se ha generado, digamos, mayor conflicto en ese sentido en las regiones. La baja de delitos en esta zona se une a la disminución en accidentes de tránsito. Gracias. 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 Gracias.